Mami, por favor, una vez que me sé bien. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto que en mi testamento, que en mi tierra, 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 que en con los señales patrios y sus torredores, y una chama con las de palparitas, de palparitas. A mí me gusta el pin, 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 de la universidad para papar, con el pin, 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 con el pan para papar, que viva siempre los universitos, universitas, y toda la porra va a ir a la muerte. Con todas las frases, en los cabelones, todas las tribunas se pone a gritar, se pone a gritar. ¡Una, dos, tres! ¡Goya, Goya, Goya! ¡Goya, Goya, 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 Goya! ¡Goya, Goya! ¡Gracias! 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 Aguilera La presión Y la van a capturar Número 5.3 Oportunidad con 5 llaves Y ahora se pueden avanzar Obligados A entregar el balón Los 10 mamitas viene Estefano Midiendo el valor Se quita uno, se quita dos Continuando viendo las piernas Se quita uno Se quita y después Los dos se quedaron atrás Viene Esta vez estefano en la carretera Esta es una Y cinco Entre la gente que se suma a esta transmisión Viene André El paso es completo Se van a mover las cadenas Sánchez Grit de la izquierda Andréi late por final Adalucido Cuervo el contacto sobre Andréi Andréi en el coreback Y Sani en movimiento Que se asiga Tengo la posición Terneo en ambos lados Joderi Tengo la presión Que se hace del balón Es nervioso Y hace costar Tengo la posición Tengo la posición Fortale en el rey lucho ¡Gracias! 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 El número 29 Jorge García que también ha tenido... Se hace presente. Muchísimas gracias. Bien Andrey! ¡El pase! ¡Es completo, ahí está! Lo platicaron desde la 29. El más de Touchdown! ¡Mamá, no pasión! Touchdown de los broncos. han sumado 3 touchdowns los droncos se prepara el intento segundo extra es bueno 21 a 0 para los locales para los visitantes vienen los vietanitas y Fanny número 20 viene Toledo en el coreback los vietanitas muy cerca de moverlas Toledo en el coreback en el movimiento viene por tierra 5 yardas de ganancia hay apodos que algunos se mueven así que nos dan la autorización para mencionarlo para que les diga Toledo lo platicaba hace ratito en las diferentes opciones que tienen los vietanitas sin los receptores Toledo los vietos los yardas de ganancia en el fiesto el hombre en el movimiento lo mantiene el hombre que se queda como lo doyde Toledo en el coreback desde las alturas desde el campo todo el morderón el hombre lo mantiene llevándoles las acciones Daniel Otoño de la Oleta entregando el balón el hombre y el hombre otra vez los vietanitas moviendo las paredes y los vietanitas tiempo fuera los vietanitas los vietanitas 12 exceptionales ciudadanos estadio ninja en el submission se van a mover las cadenas una vez ya lo han derrubado, continuamos moviendo las piernas el paso es completo, corto y arbajo, es completo hay silbatazos, hay tiempo fuera el silbatazos la silbatazos la silbataz la silbatazos la yarda la silbatazos la silbatazos la silbatazos la silbatazos ¡Alto, alpente, alpente! Los abrienos, en el barrio que nos está dando la canción directo Cuervo Los visitantes Los visitantes ¡Alto, alpente! ¡Alto, alpente! ¡Alto, alpente! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vamos al descanso. Gracias. 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 Gracias.